¿Se ha encontrado conmigo el ciudadano que ha sido secuestrado, es un empresario, Iván Díaz? Sí, efectivamente, con el ciudadano Iván Díaz Garrido, efectivamente, a promedio a las 23.45 horas, ha sido encontrado por uno de los lugares desérticos de los cañabreles de Laredo, por la policía de Laredo, la comisaría, que se encontraron en esas circunstancias patrullando con personal de la AINOS. Es importante recalcar que desde un principio ya la policía manejaba una hipótesis y por fuente de inteligencia informantes que en un principio lo tenían en el lugar Alto Turgido, en un proyecto Río Verde. Se dispuso todas las fuerzas necesarias, especializadas, con drones, con inteligencia, con patrullaje, y al ver esa presión, ellos que han hecho, han optado y han mutado y se han mudado hacia Laredo. Y en Laredo también con las exposiciones precisas que se había dado para que se articulen todas las policías especializadas de la tercera macro región policial, ¿no? Ellos que han visto de tanta presión que han tenido, lo único que han quedado es, nada más lo han soltado, lo han dejado a la deriva, pero para este señor, él ha recibido torturas, lo cual presenta que le han cercenado dos dedos de la mano derecha, la mitad, la primera falange de cada dedo y la primera falange de la mano izquierda. Tiene también quemaduras en el rostro, ¿no? El señor se encontraba enmarrocado, con cintilante en las piernas y una toalla como una venda en la cabeza. Ahorita el señor se encuentra estable, ya he conversado con él, entonces lo único que cree es que su familia ya se encuentre tranquila, pero la policía, hasta el último, ha venido trabajando. La verdad que me siento satisfecho de que mi personal ha hecho los esfuerzos necesarios, se ha desplegado el personal especializado necesario para que, bueno, estos señores se sientan presionados y se tengan estos resultados. ¿Estos delincuentes habrían querido terminar con la vida del empresario, con estas torturas? Mira, para empezar, lo han torturado, lo han presionado, pero lo que sí les puedo decir, y la familia me ha confirmado que no han dado ningún tipo de rescate. ¿Pero sí le pedían dinero? Sí le han pedido dinero. Al comienzo le pedían medio millón, después se bajaron a 250 mil dólares, y últimamente eran 100 mil dólares, ¿no? Pero, debido a la presión constante y a la presión mediática por parte de las unidades especializadas, de la policía de acá, de la macro región Trujillo, de la libertad, es porque, bueno, se han sentido ya un poco presionados, asustados. ¿Acorralados de alguna manera? Claro. ¿Cordel para poder dejarlo ya al empresario sin haber pagado ni un dólar? Mire, yo, lo único que le puedo decir, si ellos no hubieran tenido esa presión mediática, lo hubieran tenido simplemente a la persona secuestrada hasta creer en su objetivo. Ok, ahora, coronel, la identificación ya se daba a conocer, sin embargo, ¿hay detenidos en este mismo? Mire, estamos trabajando paralelamente. Acá lo más importante era el rescate de esa persona, ¿no? Ya está a salvo, ya está con atención médica. Después ya vienen las otras partes paralelamente, que es la parte investigativa, ¿no? Que cualquier cosa de los resultados o de los avances que se puedan dar, ya ustedes serán comunicados. Pero no hay detenidos por el momento, quizás indicios. Ahorita, lo único que le puedo decir, hay indicios suficientes para profundizar las investigaciones. Ahora, ¿qué dice la víctima? Todavía no hemos podido conversar, porque ahorita primero es la atención médica, no su salud. Ya posteriormente ya se le va a interrogar, se le va a entrevistar, y él ya nos dará información relevante y importante. En el momento la tesis sigue siendo los culpos los que habían... Bueno, lo que sí también te puedo decir es que hay indicios razonales de que se puede vincular a esta organización criminal los culpos. Coronel, de repente, ¿qué se puede decir de la labor operativa? ¿Ha habido agentes de la unidad antisecuestra también por acá? Sí, todos se han sumado a la búsqueda del empresario. La Policía Nacional es única. Todas sus unidades especializadas han estado desplegados para ubicar al secuestrado, y afortunadamente el día de hoy se dio con la liberación. Como dijo nuestro coronel, ahora viene la parte investigatoria. Por la divincidad, la libertad, está trabajando con la Fiscalía de Criminalidad Organizada. Con ello vamos a correr traslado toda la documentación para poder proseguir con las investigaciones. ¿Y ya cómo tienen investigados, los tienen ubicados a los delincuentes como para hacer en las próximas horas detenidos? Bueno, ahorita sería apresurado, y tú sabes que siempre las investigaciones policiales en este tipo de nivel son totalmente reservadas, y de cualquier ya información importante o novedad, ya usted va a ser los primeros en entrenarse. Ahora, coronel, usted habla que en primera instancia estuvo o se manejaba la hipótesis que estaban en el distrito de Alto Trujillo, y de ahí se trasladaron a Laredo. Entonces, ¿cuál fue el despliegue policial? ¿Cuál ha sido, quizás, como ya el trabajo ha sido resuelto por el momento de la Policía Nacional para dar con el paradero de esta persona? Como digo, nosotros hemos estado trabajando con personas de inteligencia, con personas de investigación criminal de acá, de la región de la libertad, con personal también de las mismas comisarías de acá, de la región policial, se ha hecho un despliegue importante del personal especializado. Y gracias a ello, se han ido escarbando, se ha hecho un trabajo profesional, ¿no?, a profundidad. Consecuentemente, de ellos siguiendo los pasos, ellos se han sentido presionados y han estado moviéndose a otros lugares. Y la policía ha seguido teniendo información de los informantes, y como ya se han visto presionados, y no tenían otra alternativa, es por eso que al señor lo han tenido que soltar y lo han liberado. Coronel, una pregunta de mi parte, por favor. Usted menciona que se han sentido presionados. Se hablaba en primera instancia de cuatro personas. ¿Cuál es la hipótesis que maneja la Policía Nacional? ¿Cuántos de estos secuestradores se tienen identificados ya? Mira, ahorita lo que te puedo decir que es reservado. Quisiera que usted respete el plan y los procedimientos policiales. Yo sé que usted como periodista quiere tener la noticia, pero ya oportunamente, ya yo te voy a dar información concisa, deja que la policía tenga que hacer su trabajo técnico profesional, ¿no? Se llegue con el objetivo de esclarecer este hecho que lamentablemente ha consternado a la ciudad de Trujillo, pero tengan y siéntanse seguro que la Policía Nacional viene trabajando y ahí están los resultados, señores. Y confíen en su Policía Nacional. Coronel, le digo esto porque la víctima ha resultado con heridas, con quemaduras, con los dedos cercenados. Entonces, hablamos de la gravedad del asunto, de la ferocidad que han tomado estos secuestradores para atentar contra la vida de este empresario. Por supuesto, o sea, como te digo, es una organización criminal. O sea, no es cualquier delincuente común y corriente. Estamos hablando de una organización criminal que tiene su estructura, tiene sus componentes, tiene sus líderes y para ello, pues, han hecho un trabajo profesional. Pero la policía en estas situaciones siempre tiene que estar a la vanguardia, adelantarse a los hechos. Y para eso hay personal especializado. Claro, lo que llama la atención, coronel, es que el secuestrado haya estado en el Alto Trujillo y haya sido trasladado hasta los cañabrales de Laredo. Y si se supone que la Policía de Inteligencia ha hecho su trabajo, no han visto, no han podido capturar a nadie de los secuestradores que ha podido arrojar al empresario de los cañabrales. Señorita, como te digo, todos son procedimientos. Lo único que le digo es que, en base al seguimiento constante que ha estado haciendo la policía, ellos se han sentido presionados. Ahora, hay situaciones que se resuelven en horas, en días, en semanas. Dejo entender. Acá es lo que se quiere es el resultado. ¿Y por qué el resultado? Y vea, ¿por qué el producto final? ¿A consecuencia qué? De la presión mediática por parte de las unidades especiales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.